el pasado viernes 23 de octubre salió de manera gratuita el operation se venció dan un juego exclusivo de playstation 4 por el momento que este parte del operation 7 original que sólo se encontraba en pc de este juego es fue publicado por la empresa park y es en de con el sur y con la colaboración de soft mix aquellos que trataron de levantar de las cenizas el juego que previamente estaba gestionado por acceso 5 si esos que te ofrecían 300 300 oportunidades de ganarte una m 79 porque decido escoger este juego para hacerle una review o decir si vale la pena no aparte que es gratis tengo la pequeña espinita de que nunca pude probarlo en pc porque tengo una computadora que tiene windows xp que tuve hace hace 10 años y pues no pudo nunca pude jugarlo y pues quisiera más o menos por pura nostalgia porque en principio veía vídeos de lo que endo de ese juego y más aparte no voy a hacer una review sin tapujos y sin esconderme nada voy a hacer una review en parte a lo que me agrade o no creo que voy a dejar un poquito del lado las malas críticas por ejemplo de la mala gestión de acceso 5 de que exista que sea un juego pay to win o sea que tengas que comprar balas que mate mejor manera o sea hay una empresa que te obligaba a pagar para jugar mejor o por ejemplo que tenía muchos errores o que su comunidad era bastante tóxica que no te prestaban atención en tus quejas o sea muchísimas cosas negativas que sean he visto en internet que se han publicado en internet que por el momento no se han corrigido quiero por el momento quiero dejar eso quiero ser una revisión un poco personal decir si valdría la pena o no y aunque ya sé que estoy como decirlo ya estoy consciente de las ventajas desventajas y de los problemas que podría tener el juego aunque podemos aunque por simple desea que lo quiero probar y quiero hacer cositas nuevas por el canal sí para probar para hacer un cierto funciona podría hacerlo con juegos distintos de decir si vale la pena probar este o no y puede que también incluya unos a los compañeros con que puedo jugar para pasarme la un poquito más que sea un poco más divertido el vídeo más dinámico para que ellos también para conocer la opinión de ellos y pues espero que me contesten si me quieren si quieren que haga este vídeo que no se los puede traer muy pronto porque estoy ocupado con tareas puede que se los termine publicando el lunes de este lunes al siguiente para y aunque podría traerse los antes pero déjenme gestionar mi tiempo y pues sin nada más que decir me despido aunque sí como mencioné anteriormente de si es un juego pay to win creo que no valdría la pena porque tal vez puede que muera por la frustración de personas que no pueden o no quieren meterle dinero al juego este vídeo no es un ataque a softness o acceso 5 por aquí sea ni al juego aunque no se puede negar que han cometido errores como ser pero bueno cosas negativas solamente quisiera dar una pequeña review personal y sincera y también para ayudarlos un poco si les interesaría probar este juego si está muy seguro si no están muy seguros de desinstalar cosas para instalar este juego para mínimo con una opinión personal puedan darse cuenta de lo que pueden encontrarse aunque no se tomen mis palabras como si fueran la biblia que todo lo que se dice se hace no mi verdad no es absoluta espero pero al menos mi intención es ayudarles a evaluar si vale la pena este juego por si tienen esa ese esa curiosidad como yo la tengo momento por nostalgia y tal vez este tipo de vídeos puedan hacerse una realidad en el canal que pueda traer una vez por mes y vale la pena cierto juego no ustedes me lo pueden recomendar y pues nada más que decir me despido espero que se pueda cumplir este vídeo que se pueda que pueda tener un pequeño crecimiento y hacer un poquito más conocido en la comunidad pero que les agrade y que sea divertido el dinero el vídeo que salga bien